Bueno, me imagino que muchos aquí el lunes 30 de noviembre lograron sacarse de forma gratuita estos trajes que estamos viendo, los del evento ruleta de tokens, los cuales a raíz de un bug en el juego los cuales daban tokens después de cada partida, hizo que muchos aquí puedan utilizarlos y canjearlos por las skins de dicho evento. Sin duda, uno de tantos errores los cuales la comunidad aprovechó sin pensarlo dos veces, tanto así que hasta en redes sociales andaban agradeciendo este error de Garena. En fin, este bug duró poco tiempo ya que horas después estos tokens volvieron a la normalidad, o sea, dejaron de ser regalados después de jugar partidas. La cosa acá es que corría el rumor de un baneo masivo y no es la primera vez que esto ocurre. Ya en anteriores ocasiones ha pasado que Garena ha suspendido cuentas masivamente por abusar de los bugs del juego, tal como ocurrió una vez con Mr. Steven y el mismo Punisher. Y donde Garena llegaba a suspender o banear cuentas por haber abusado de este bug, que fue por error de ellos mismos, sin duda llegaría a ser una de las peores decepciones que Garena haría hacia su comunidad. Cosa que bueno, no se preocupen porque Garena no baneará a los que aprovecharon este error del juego. Ya los moderadores nos informaron que esto no dará ban y que bueno, ya solucionaron ese error. Ahora sí, el por qué digo todo esto es porque en este video quería traerles un top de las veces en las que Garena decepcionó a su comunidad. Así que ya lo saben, póngase cómodos, dejen ese bello like que siempre me ayuda y bueno, vamos con el video. Hace unos meses atrás, la comunidad se levantó con una tremenda sorpresa. Y fue que de la nada la tabla de tops en duelo de escuadras había cambiado de forma drástica. Jugadores con más de mil estrellas habían sido bajados a bronce sin razón alguna. Hasta que bueno, se llegó a la conclusión de que todo esto había sido una bronceada masiva. Debido a que toda esa temporada la gente usó y abusó del famoso emparejamiento, o más conocido como ranqueo de partidas. Lo cual constaba de que aquellos jugadores con muchas estrellas intentaban emparejar siempre con rangos bajos. Ya sean boxitos o gente que recién entraba a jugar. Para de esa forma ganar y bueno, sumar estrellas de forma fácil. Otros aprovechaban estos emparejamientos para evitar jugar contra hackers. Ya que bueno, de cada 10 partidas al menos en 6 habían hackers o balas mágicas que arruinaban el juego. Y por supuesto hacían perder estrellas y hasta rachas importantes. El tema acá es que de cualquier forma Garena decidió bajar de rango a todas estas cuentas que usaban de los emparejamientos. Y ranqueaban las partidas llevándolas a bronce e impidiéndoles jugar una semana a este modo de juego. De tal forma en que bueno, la mayoría de la comunidad se decepcionó. Debido a que en vez de dedicarse a banear hackers o tener mejor sistema anti-hacks. Decidieron bajar a bronce aquellas cuentas que jugaban todo el día para poder tener buenas estrellas y bueno, permanecer en el top. Y es que en esta bronceada masiva salieron perjudicados tanto las cuentas que ranqueaban y tenían más de 500 estrellas. Como las cuentas que jugaban de forma legal y que también tenían más de 500 estrellas. Pero jugando sacándose la madre de verdad. O sea que todos terminaron pagando en este caso. Bueno, los que tenían más de 500 estrellas la verdad. Sin duda una de las decepciones más grandes hacia la comunidad en lo que va de este año. Y bueno, cuéntenme. ¿Fueron bronceados o tenían amigos que fueron bronceados por haber estado ranqueando partidas o incluso por haber tenido más de 500 estrellas? Me gustaría leerlos. Hace tiempo atrás hablé de este tema en un video. Pero como fue tan molesto y decepcionante para la comunidad. Me siento en la obligación de ponerlo en el top del día de hoy. Y en esta ocasión vamos a hablar de los tickets de Free Fire y por su parte también de las incubadoras. Las cuales como deben de saber estas pues llevaban años en el juego. Marcando incluso un antes y un después con su salida. Recordemos que si hablamos de incubadoras estamos hablando de íconos en Free Fire. Skins de ropa tan únicos que a la actualidad son exclusivos y muy deseados. Incubadoras como la de los criminales que en sus tiempos fueron los más exclusivos del juego. Incubadoras como las del yin yang, luna sangrienta, jefes, entre otros. Que eran incubadoras tan únicas y bien hechas que hacían que todas las quieran pero solo pocos puedan tenerlas. O al menos su versión más costosa. Aún así la comunidad a pesar de no poder siempre era feliz con al menos la skin más barata de todas estas. Y bueno, de un día para otro a Garena se le ocurrió tomar la decisión de que estas junto a las Royal de Armas y Royal de Diamantes ya no vuelvan a aparecer en el juego. Hicieron que la comunidad se dececcione una vez más por las decisiones que toma Garena sin antes consultar a sus jugadores. El tema de que hayan sacado a las incubadoras del juego y que no vuelvan más hasta algún próximo aviso, quien sabe, sin duda molestó y decepcionó a toda la comunidad. Y me incluyo, porque era bastante fan de las incubadoras aunque algunas la verdad eran bastante feas y empezaron a perderle y dañarle el diseño. Pero al menos tenemos las esperanzas de que las mejores incubadoras siempre regresaban al menos una vez al año. Pero de que ya no estén pues, es lo peor que pudieron haber hecho sin duda alguna. Y bueno cuéntenme, ¿extrañan las incubadoras anteriores? ¿Desean que vuelvan? ¿O les gusta tal cual como está la nueva vaina ahora en Free Fire? Me gustaría leerlos gente. El tema de los clanes es otro tema que toqué hace poco tiempo en el último video y que bueno, tienen que verlo. Y es que no podía dejar pasar esta grande sección de parte de Garena hacia toda su comunidad. Si nos ponemos a pensar una de las tantas cosas por las cuales la comunidad se disgustó con este nuevo sistema de clanes, es el hecho de que perdieron todo su honor. Incluyeron por supuesto sus tokens de clanes. En donde la mayoría utilizaba estos tokens para poder comprar cambios de nombres y ciertas prendas que habían en la tienda. Pero la cosa es que perdieron absolutamente todos. No les dio tiempo ni siquiera a gastarlos por lo menos sabiendo que iban a perderlos. Simplemente los perdieron y ya. Ahora dejando eso a un lado, para aquellos que recargan o son un poco más competitivos, el hecho de que Garena haya empezado desde cero los clanes quitándole los honores, hizo que muchos o tal vez la mayoría se dececcione por completo del juego. Al ver como todo ese honor que lograron juntar con el pasar de tantos años se vaya a la basura. Clanes que estaban en top regionales con más de 10 millones de honor quedaron en nada, a ser uno más del montón. Clanes conocidos y respetados pasaron a ser uno más entre tantos. El tema de los clanes cambió mucho, dejó de verse como algo respetable a verse como algo amigable para todos. Y es que hoy en día estar en un clan es simplemente formar parte de uno y ya. Ya no tienes ese orgullo o ese honor de decir que formas parte de un clan con tanto honor o el clan de tal persona. Es que ya no es lo mismo. Antes entrabas a un clan y entre más honor tenía, más conocidos hacía y por supuesto más gente quería entrar en él. A la actualidad los clanes son casi todos lo mismo. Sea un clan de influencer o no, el sentido de estar en un clan cambió demasiado y eso sí decepcionó mucho a la comunidad o mejor dicho a la comunidad más veterana del juego que bueno, tenía bastante tiempo en un clan con su respectivo honor que hacía que te tengan respeto del bueno dentro de ese clan. Y bueno me gustaría leerlos gente, ¿qué opinan de la nueva actualización de clanes? Yo sé que muchos aquí prefieren el anterior pero me gustaría saber si algunos acá prefieren el nuevo o simplemente les da igual. Y si mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que decepcionaron a la comunidad por completo o bueno, en este caso a la mayoría. Me gustaría saber qué otras cosas ustedes creen que Garena ha hecho y ha decepcionado a la comunidad. Ya saben que todos sus comentarios siempre vienen bien, siempre son buenos para poder sacar una segunda parte, tercera parte, cuarta parte o cualquier parte de alguno de estos videos. Ya saben también que si el video les gustó pueden dejar ese bello like porque me ayuda demasiado compartir este video con algún amigo de ustedes que haya sido decepcionado por Garena y que bueno, pueda ver este videote también. Por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que bueno, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.